¡Solo necesitas unas chispas de magia! ¡Y voy a orinarte la boca! ¡El amor está en el aire! ¿Lo hiciste, Cupido, yo? Le di con mi flecha de amor y luego le oriné la boca por diversión. ¡Increíble! ¡Es genial! Supuse que te gustaría. Sí, amigo, eres muy gracioso. ¿Y crees que soy lindo también? Porque yo creo que eres lindo. ¡Basta, Cupido, yo! Te dije que no soy homosexual. No es gracioso. Bueno, al menos Twig y Craig están enamorados. Sí, mañana la escuela va a ser muy interesante.